Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, los transportistas del Seibo y San Pedro de Macorís aseguraron que se verán en la obligación de aumentar el pasaje por el alza constante en los precios de los combustibles, asegurando que están trabajando con pérdidas económicas. Los gremios manifestaron que no están recuperando el dinero que invierten en gasolina ni en los accesorios de las guaguas, puesto que todo ha aumentado de precio. Entienden que la situación es difícil no solo para el transporte sino también para los usuarios, pero que no les quedará de otra manera que el aumentar el pasaje si las autoridades no le ponen atención a la situación. Israel Rivera, presidente de la Asociación de Transporte Ceibano Azotra Cei, dijo que están esperando las decisiones del gobierno central sin frenar la situación o dar algún subsidio, por lo que aseguró que de lo contrario, antes de que se vaya el mes de febrero, harán un reajuste en el precio de los pasajes. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.